O el capítulo 1, vamos a estar considerando unos cuantos versículos. La palabra de Dios se lee en nombre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Oí esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Has acontecido algo semejante en vuestros días o en el día de vuestro Padre? De esto contareis a vuestros hijos y a sus hijos, y a sus hijos a la siguiente generación. Lo que dejó la oruga se lo comió el saltón, lo que dejó el saltón se lo comió el revoltón, y la oruga se lo comió lo que el revoltón había dejado. Despertad borracho y llorad, gemid, todo lo que bebéis vino. Porque el vino se os ha quitado de vuestra boca. Porque un pueblo fuerte e inmutable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león, y sus muelas, muelas de león. Asoló mi vid y descortezó mi higuera. Del todo la desnudó y derribó. Sus ramas quedaron blancas. Llora tú, como joven vestida de ropas áspera, por el marido de su juventud. Desparció de la casa de Jehová la ofrenda y la alivación. Los sacerdotes, ministros de Jehová, están de duelo. El campo está asolado y se alustó la tierra, porque el trigo fue destruido. El moto está pasado y se perdió el aceite. Dele un aplauso a Cristo. Aleluya. Vamos, dele un aplauso a Cristo. Y dele a usted gracias por la palabra. Maravilloso es Dios. Vamos, usted mismo que está ahí, dele gracias a Dios por la palabra. Quiero escucharlo. Dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios por la palabra. Aleluya. Dele gracias al Señor por la palabra. Maravilloso es Dios. Amantísimo Dios, te damos gracias, Señor Jesús. Te exaltamos, Dios eterno. Gracias por este momento tan maravilloso, Dios. Gracias por esta palabra, Señor. Padre celestial, te pedimos que esta palabra sean palabras que puedan penetrar a lo más profundo de los corazones, Señor. Que esta palabra puedan dar, Dios mío, liberación. Que esta palabra, Dios, aunque no duela, pueda traer paz a nuestra alma. Y pueda acercarnos más a ti. Aleluya. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Se puede sentar. Vamos a estar predicando bajo este mismo tema. Sediento por el Espíritu Santo. Amén. Aquí donde nosotros acabamos de leer en el capítulo 1 de Joel. Podemos ver que aquel profeta inicia hablando concendiente de las calamidades que estaba pasando Judá en aquello tiempo. Aquel profeta, bendecido sea el Señor, habla de los problemas, de la crisis económica que estaba pasando aquel pueblo. Y lo más impactante de esto es que aquel profeta, bendecido sea Dios, empieza a hablarle. Le dice a aquel pueblo que buscara la manera de cómo acercarse al Señor. Jorge le dice a todos los ancianos y a todo el pueblo, bendecido sea el nombre de Jesús. Le dice que busquen la manera de acercarse a Dios. Le dice que hicieran luto. Aleluya. Que se acercaran, que hicieran sacrificio al Señor. También podemos ver que la palabra aquí nos presenta que el profeta habla concendiente de las langotas. Y yo me puse a escudriñar bajo este concepto sobre la oruga, sobre el saltón y el revoltón. Me llamó mucho la atención verdaderamente. Y me doy cuenta, maravilloso ser Señor, que esto era una plaga. Y aquella plaga tiene que ver con acabar con lo que es con los frutos. No sé si las personas de aquí que han ido a los campos, personas que han sembrado. Saben claramente que estos animalitos cuando llegan a los frutos lo que hacen es que lo acaban. Los consumen. Maravilloso ser Señor. Y especialmente aquellas personas que bregan con siembra. Me imagino que le tienen mucho odio a aquellos animalitos. Porque es duro usted agarrar y sembrar. Durar dos años, un año esperando aquellos frutos. Y que de repente cuando usted llega, usted vea todos, todos aquellos árboles rotos. Todos aquellos frutos derribados. O sea, aquella, aquella plaga, bendecido ser Señor, tenía que ver con eso. Aleluya. Y era con acabar, era con destruir, era con comerse aquellos frutos, bendecido ser Señor. Y esto acá nos da a entender que aquel pueblo estaba pasando por aquella calamidad. Que este pueblo estaba pasando por aquel problema. Maravilloso sea Dios. Él estaba pasando por aquella circunstancia. Esto nos quiere dejar dicho. Que en aquel tiempo, usted sabe claramente que especialmente en aquel tiempo. Aquellas personas dependían de la agricultura. Dependían de la ganadería. Entonces, ellos, bendecido ser Señor, aquella plaga. Consumían, se comían todas aquellas cosas. Bendecido ser Señor, aquella siembra. Esto nos da a entender que este pueblo estaba pasando por una calamidad. Calamidad económica, maravilloso sea Dios. Y me impacta también que dice que la alivación se ha terminado. O sea, me dio a entender algo acá. Y es que no simplemente ellos estaban pasando por una calamidad económica. Más bien estaban pasando por una calamidad espiritual. Maravilloso es el Señor. Porque por medio a la necesidad que tenían de ofrecer. Aleluya, sacrificio de ofrecer los cautos al Señor. No podían porque los frutos estaban siendo consumidos. No podían porque había una calamidad económica. Y usted sabe que en aquel tiempo. Esta persona cuando recibían aquellos recursos. Lo que hacían era sacar tiempo. Aleluya, sacar un ofrenda y presentársela al Señor. Por lo tanto, el culto, ofrecer a Dios, adorar al Señor. Era imposible. Porque había una calamidad económica. La agricultura en aquel tiempo había finalizado. Aleluya, la ganadería en aquel tiempo había finalizado. Maravilloso es el Señor. Si me puede entrar un poco de agua, por favor. Había acontecido aquel problema en aquel lugar. Y Judá estaba pasando por aquella situación. Y Judá estaba pasando por aquel problema verdaderamente. Aleluya. Pero lo impactante de esto es que el profeta. Le dice a ellos. Escuchen bien pueblo. Escuchen bien ancianos. Escuchen todos los habitantes. Aleluya de esta tierra. Busquemos la manera de adorar al Señor. Le dicen rindan curto al Señor. Aleluya. En este momento no van a rasgar. Bendecidos el Señor, su vestido. No. Rasguen sus corazones. Y ofrezcan curto al Señor. Para que pueda perdonar vuestro pecado. Esto me impacta aquí. Aleluya. ¿Por qué razón? Porque me doy cuenta. Que el profeta le está diciendo a ellos. Aleluya. Si ustedes quieren verdaderamente. Que la presencia del Señor descienda a ustedes. Tienen que volverse a Dios. O sea. El problema de Judá. No era que estaban sedientos del espíritu. El problema de Judá. No era que estaban sedientos del espíritu. Más bien estaban sedientos de Dios. Sí. Porque es imposible. Tú portar el espíritu. Sin antes portar a Dios. Aleluya. Y tal vez tú piensas. Que tú estás sediento del espíritu. No. El problema está. En que te has olvidado de Dios. Y esto es lo que el profeta trata de enseñarle a Judá. Ustedes se apartaron del Señor. Ustedes se desviaron del Señor. Y por aquel problema. Aleluya. Ha llegado la sequía a su vida. Por aquella situación. Ha llegado el problema. Ahora la langosta está acabando con tu fruto. Por más que siembra. No puede descosechar. Porque la langosta. El saltón. Está acabando contigo. Pero el profeta le dice. Si ustedes se arrodillan. Si ustedes piden perdón. Aleluya. Vendrá el Espíritu Santo sobre ustedes. Y no habrá langosta. No habrá revoltón. Que pueda acabar con los frutos. Que tú puedas dar. Aba se taraba. Gloria a Jesús. Aquí el profeta. En el capítulo 2.23 dice. Vosotros también hijos de Sion. Alegraos y gozados en Jehová. Vuestro Dios. Porque ha dado. La primera lluvia. A su tiempo. Aleluya. Maravilloso es el Señor. Me impacta. Porque aquí el profeta. Habla de una lluvia temprana. Y una lluvia tardía. Y cuando me puse. A escudriñar. Bajo esto. Me doy cuenta. Que en Palestina. Aquellas palabras. Eran muy importantes. Para ellos. Para su siembra. La lluvia temprana. Empezaba. A partir. Aleluya. Gracias hermano. La lluvia temprana. Empezaba a partir de octubre. Noviembre. Y aquel pueblo. Aquella persona. Usaban. Esta frase. Para la primera lluvia. La cual ellos. Esperaban. Para poder. De cosechar. Sus frutos. La lluvia tardía. Empezaba. Lo que es. A partir de marzo. Abril. Cuando ya los frutos. Una semana antes. De cosechar aquellos frutos. Empezaba esta lluvia. Para madurar aquellos frutos. Pero aquel profeta. Está declarando algo profético. Y es que él no se está refiriendo. A la lluvia normal. Más bien. Está hablando concediente. Al derramamiento del Espíritu Santo. Y le dice. A los hijos de Sion. Escuchen bien. Después que pasen aquellas cosas. Después que pasen todos aquellos acontecimientos. Si ustedes se vuelven a Dios. Entonces prepárense. Porque van a recibir de la lluvia temprana. Le está diciendo. Van a recibir. Del derramamiento del Espíritu Santo. Y yo digo. ¿Cómo así? Recuerde. Que en Hechos capítulo 2. Hubo una manifestación. En el día del Pentecostés. Y dice. Que el Espíritu Santo. Fue derramado sobre ellos. Aleluya. Siento a Dios aquí. Y cuando el Espíritu Santo. Fue derramado sobre ellos. Hubieron personas. Que salieron avanzando. Personas que hablaron lengua. Y después. Desde aquel momento. Aleluya. Tantas personas. Profetizando al Señor. Tantas personas. Glorificando a Dios. Maravilloso es el Señor. Y aquí claramente. El profeta. Le estaba diciendo. Aleluya. Si ustedes. Se vuelven a Dios. Van a recibir. La lluvia tardía. Y la lluvia temprana. En pocas palabras. No simplemente van a ser. Beneficiados en lo económico. Sino que van a ser. Saciados de espíritu. Yo vine a hablar hoy. Con un pueblo. Aleluya. Que tal vez tenga. Problema económico. Tal vez tenga. Situación económica. Pero hay promesa. De parte del Señor. La lluvia temprana. Llegará a tu favor. La lluvia temprana. Va a caer sobre ti. Él le habla. Concendiente. A aquel llamado. Y le dice. No teman hijos de Sion. Tal vez el proceso. Ha sido fuerte. Tal vez la langosta. Te ha atacado fuerte. Tal vez la oruga. Ha estado atacando. Fuertemente. Tu morada. Pero yo creo algo. Acá. Y es que cuando una persona. Aleluya. Aporta el Espíritu Santo. De Dios en su vida. Cuando una persona. Es bautizado. Por el Espíritu Santo. Creo que por más langosta. Por más problemas. Por más circunstancias. Que llegan a tu vida. Hay una tierra. Que es mojada. Por el reino. Aleluya. Y ninguna morada. Del infierno. Ningún espíritu inmundo. Va a poder tocar. Tal tu morada. Porque te ha caído. La unción del Santo. Porque. Aleluya. Siento a Dios aquí. Gloria a Jesús. Denle un aplauso a Cristo. Me queda uno minuto. La persona sedienta. Debe de tener mucho cuidado. Y es que aquella persona. Que tiene sed. Debe de tener cuidado. Usted diría. Porque claro. Porque se le presentan. Muchas ofertas. Y todo aquel. Que tiene sed. Lo que quiere es agua. Pero no todo lo que brilla. Es oro. Usted se acuerda. En aquel momento. Cuando Jesús. Estaba orando. En el desierto. Dice la palabra. Que tenía 40 días. Y 40 noches. Y había sentido hambre. En aquel momento. La Biblia no dice. Que se le aparece Satanás. Satanás se le aparece. Y le dice. Si tú eres el hijo de Dios. No convierte esa piedra en pan. Aleluya. Usted más que nadie. Está claro. Que Jesús tenía sed. Usted más que nadie. Está claro. Que Jesús tenía hambre. Y el enemigo. Se le presenta. Aleluya. Con la necesidad. Que él estaba pasando. Y era que tenía. Tenía necesidad. De comer. Como tenía necesidad. De comer. Entonces el enemigo. Le presentó el pan. Hello. Y por eso. Hoy en día. Hay tantos hombres. Y mujeres de Dios. Que tienen llamado. De parte del Señor. Pero lamentando el caso. Cogieron los primeros. Que el enemigo le lanzó. Aleluya. Lamentablemente. Han cogido. El pan. Que el enemigo. Le ha presentado. Tal vez tú digas. ¿Por qué tantos ataques? Más adelante. La palabra no presenta. Que el enemigo. Siguió lanzándole. Dardo a Jesús. Y tú te preguntas. ¿Por qué a mí tantos problemas? ¿Por qué a mí tantas dificultades? Aleluya. Satanás sabía. Que si derribaba a Jesús. Podía ganar. Toda la batalla. Aleluya. O sea. Lo que quiero dejarte dicho es. Que el enemigo. Te va a lanzar a ti. El enemigo. Te va a tirar a ti. Porque sabes. Que tú traes el propósito. Del reino a esta tierra. Aleluya. Debes cuidarte. Con las ofertas. Que lleguen a tu vida. Debes cuidarte. Con lo que el mundo. Te está ofreciendo. Joven. Que estás aquí. En ti. Está la unción del santo. En ti. Fue derramado. El espíritu santo. Aleluya. Tú fuiste llamado. Es cierto. Que es malo. Tenerse. A nadie. Nadie quiere tenerse. Nadie quiere tener hambre. Tú estás sediento. Aleluya. Pero yo creo. En que un día. Llegará el momento. Donde Dios va a mojar tu tierra. Y aquella tierra seca. Tendrá que dar fruto. Aleluya. Aquella tierra. Que tal vez la gente. Pensaba que iban a morir. Ahí está Dios. Es fuerte. Tercer principio. Estar sediento. Que le toca luchar por sí mismo. Usted dice como así. Sí. Hay dos tipos de sediento. Está aquel. Que cuando Dios lo mete al desierto. Le dice varón. Golpea la peña. Está el sediento. Que Dios le dice. Aleluya. Levanta la vara. Que los que las. Los mares van a ser abiertos. A tu favor. Pero está aquel sediento. Que con su propia fuerza. Tiene que arrodillarse. Y tiene que buscar la manera. De cómo caminar por arriba del mar. Está el sediento. Que tiene que buscar la manera. De cómo golpear esa peña. Para que pueda brotar agua. Sin que Dios le diga. Aleluya. Y tenemos personas. Claramente. Que le ha tocado. Tener que golpear la peña. Sin que Dios le diga. Tenemos personas. Aleluya. Que le ha tocado entrar al desierto. Aleluya. Y han tenido que decir. Que llueva pan del cielo. Que caiga el maná. Sin que Dios le diga. Esa persona. Me ha tocado. Le ha tocado hacer yo. Tal vez tú tengas la posibilidad. Joven. De que un día. Tu madre te dijo. Vamos a la escuela. Tal vez tú tengas la posibilidad. De que un día. Tus padres te llevaron. A la universidad. Tal vez tú tengas la posibilidad. De que un día. A ti te llegaba una remesa. Te llegaban unos dólares. No. Yo tuve que salir a temprana edad. Debajo de los brazos de mis padres. Y mientras a ti. Te estaban supliendo. Lo de la escuela. Yo tenía que buscarlo. Aleluya. Mientras a ti. Te estaban supliendo. Los tenis. El pantalón. El poloche. Yo tenía que fajarme. Buscarlo. Tenía que trabajar. Si no trabajaba. No lo tenía. Pero me acordé. De una palabra. Bien aventurados. Los sedientos. Aleluya. Yo siento a Dios aquí. Yo vine a hablar con alguien. Hoy aquí. Bien aventurados. Los sedientos. Porque un día. Ellos serán saciados. Y esa palabra. Me chocó. Aleluya. No sé cuál es la dificultad. Que está viviendo. No sé cuál es el problema. Pero vine a decirte. De parte del Señor. Que un día. Aquella sed. Será saciada. Aleluya. Un día. Verás victoria. De parte del Señor. Tal vez te ha tocado. Entrar al desierto. Y te ha tocado. Golpear la peña. Aleluya. No has visto a Dios. Diciéndote. Toca la peña. Aleluya. No has visto a Dios. Diciendo. Levanta la barra. Pero yo creo. En que habrá un Moisés. Yo creo. En que habrá. Abajada. Yo creo. En que habrá. Un Moisés. Que más filoso. Música Música Amén. Amén. Aleluya. Me quedan seis minutos. Dije que voy a ser prudente. Gloria a Jesús. Mire. Usted se sabe la historia. De Ana y Penina. Usted se la sabe. Es una historia muy conocida. Y muy predicada. Pero yo quise ligar esto conmigo. Porque ahí vimos dos tipos de personas. Está aquella la que da fruto. Y está aquella la que tiene que llorar a diario. A una le tocó. Llorar. A una le tocó. Vivir una vida amarga. Y usted diría. ¿Acaso el Señor. No la amaba a los dos? Sí. El Señor me ama a mí. Tanto como a ti. Aún yo estando en buena. Y tú estando en mala. El Señor está ahí. Y tenemos personas. Aleluya. Que lamentablemente. Pasaron de estar cansado. A estar fastigado. Y cuando hablamos de fastiga. Estamos hablando. De un cansancio. Que lamentablemente. No tiene fuerza para levantarte. Tú estás cansado. Pero puedes seguir caminando. Tú estás cansado. Pero puedes seguir corriendo. Pero cuando estás fastigado. Es cuando no siente hablar. Es cuando no quiere ayunar. Es cuando no quiere orar. Aleluya. Es cuando no quiere ir a los cultos. Es cuando ya no quiere ir a los hospitales. Y la palabra nos muestra claramente. Como Jesús. Cuando estaba en el Getsemaní. Orando. Hizo tres oraciones. Y esas tres oraciones. Profetas. Las hizo Jesús. Con la finalidad de pasar la copa. Y tenemos personas. Sí. Que están a punto de soltar la copa. Tenemos personas. Que están a punto de soltar el botín. Aleluya. Pero yo creo en una juventud. Que dirá como dijo Jesús. Consumado sea. O sea. Dios no te llamó a ti. Para pasar copa. Si Dios te llamó a ti. Es porque entiende. Que un día tú dirás. He vencido. Aleluya. Si Dios te llamó a ti. Es porque un día. Tú vas a decir. Consumado sea. He vencido. He vencido la tentación. He vencido al diablo. He vencido las enviaciones del enemigo. Aleluya.